Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos adelante con un nuevo código de avería para nuestra caldera Fagor Natur Condensación. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del E5. ¿Qué pasa con este código? Bueno, pues no nos está ionizando bien la caldera, la sonda de ionización. Puede ser que esté fallando. Vamos a ver por qué. Si está sucia, limpiarla bien. Aunque digo esto siempre, pero es importantísimo porque yo he visto calderas que dejaban de funcionar por esto, porque la sonda de ionización estaba sucia. La limpiaba y iba a funcionar de maravilla. Es el problema de no hacer un buen mantenimiento en la caldera. Luego también vamos a ver que el cableado esté correcto, que no esté tal vez derretido o que esté pelado. La chispa, que nos dé chispa correctamente. La circulación del gas, que sea la correcta. Pues eso es lo que vamos a ver. Es el defecto E5 de ionización en nuestra caldera Fagor Natur Condens. Chao.